¡Suscríbete al canal! Con el único objetivo de hacer más eficientes y productivas las labores que realizamos. Por eso nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a contar esas historias que nos han hecho testigos de cómo la tecnología nos ha transformado la vida, los negocios y las empresas de los colombianos. Amigos, y con esto les damos la bienvenida a Vivedigital TV. Ya saben que pueden interactuar con nosotros a través del numeral Vivedigital TV o escribirnos a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio-bajot. ¡Bienvenidos! Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos a través de Vivedigital TV. En esta oportunidad quiero recordarles que tenemos tres convocatorias abiertas. La primera, ciudadanía digital, es la posibilidad de formarse y certificarse virtualmente en competencias que le van a permitir conseguir un empleo. Lo único que tiene que hacer es inscribirse en esta página web. La segunda, talento TI, una convocatoria que abrimos en conjunto con el ICTEX y que lo que busca es brindar becas o créditos condonables hasta un 90% para que usted estudie carreras como ingeniería de sistemas, de software o de computación. Y en tercer lugar, la de competencias gerenciales que lo que busca es que las personas que ejercen labor gerencial en las empresas puedan formarse en prestigiosas universidades para entender la economía digital. Según Great Place to Work, la empresa especializada en valoración y transformación del ambiente laboral y la cultura organizacional de las compañías, MINTIC es una de las mejores entidades para trabajar. En cinco años, la cartera TIC mejoró 40 puntos en este índice y su nivel es satisfactorio. La semana pasada recibimos los resultados del ambiente laboral del ministerio. Para nosotros es de gran importancia el mejoramiento del ambiente laboral, dado que es uno de los pilares fundamentales del proceso de transformación de la cultura del ministerio. El sistema que escogimos para hacer seguimiento y medir nuestros logros fue el Instituto Great Place to Work por ser el más reconocido a nivel mundial y el que nos permite compararnos nuestra gestión con múltiples organizaciones, como a nivel nacional e internacional. Great Place to Work basa sus mediciones en tres elementos fundamentales, que son la confianza, el orgullo y la camaradería. La confianza se da principalmente en la relación entre los líderes y las personas que tienen a su cargo. El orgullo se basa fundamentalmente en tres dimensiones, que son el orgullo por mi trabajo, el orgullo por mi equipo y el orgullo por MINTIC. Y la camaradería habla de la fraternidad y el sentido de equipo que se tienen dentro de los pares en la organización. Estamos muy contentos en el ministerio. Progresivamente vamos ganando en afianzar la cultura y el mejor ambiente laboral. Significativamente en promedio dentro de las organizaciones gubernamentales y también comparados con organizaciones del sector de telecomunicaciones. Soy Carolina Castañeda del Grupo Transformación Organizacional. Y al igual que todo el MINTIC, estoy muy feliz con los resultados que pudimos alcanzar en la medición de Great Place to Work. Para este año alcanzamos un nivel muy satisfactorio en nuestra medición de ambiente laboral, gracias al esfuerzo, gracias al compromiso y a la gran conciencia que se generó en cada uno de nuestros planes de trabajo para mejora del ambiente laboral. El proceso de transformación cultural nos permite ser una entidad altamente innovadora que alcanza no solamente sus retos, sino que aporta a un mejor país, a una mejor Colombia. CloudBase es una empresa que ofrece asesoría a emprendedores y compañías para optimizar los procesos de búsqueda de nuevos negocios o soluciones particulares en sus operaciones. Estuvimos con ellos en una actividad y esto fue lo que nos encontramos. CloudBase es una empresa que se convierte en una semilla de muchos productos. de los emprendimientos, nosotros somos un semillero de empresas tecnológicas. Hoy estamos haciendo el Business Days, que es precisamente de las empresas que están en una iteración de las que estamos trabajando con el Ministerio de TICS, donde lo que convocamos son a empresarios, a fondos de inversión, a expertos de industria, para que los emprendedores presenten en sus primeras semanas cuál es el avance que tienen, la validación que han tenido frente al mercado, cuál es su modelo de negocio y recién una retroalimentación para que ellos puedan hacer los ajustes necesarios y seguir creciendo. Nosotros trabajamos todos los días desde apps.co para que los emprendedores y las empresas tengan una mayor probabilidad de éxito. Vamos a ir muy bien cuando todas las empresas la saquen del estadio y para eso falta muchísimo. Por ahora hacemos parte de un ecosistema digital que ayuda a que las empresas se formen, tengan el talento adecuado y generen soluciones de verdad buenas para el país. Hemos visto nacer proyectos muy interesantes, hemos tenido acompañamiento a proyectos en región, tenemos un tema muy exitoso con Guarumo en la zona de Bucaramanga, hemos acompañado otras iniciativas de abogados, temas de emprendimientos agropecuarios, agropecuarios mezclados con tecnología. Ya en algunas de estas empresas que entran en la fase de consolidación, en algunos casos hacemos co-inversión. En apps.co constantemente abrimos convocatorias para acompañar a los emprendedores. Lo que es importante es que cada persona que está interesada se inscriba en la página www.apps.co, esté pendiente de la próxima que se abre, que ya es a comienzos del 2018, pero de todas maneras siga en contacto con nosotros para poder apoyarnos. La tecnología está a la vanguardia de todo, así lo demuestra Carpe, una iniciativa que ofrece camisas a la medida por suscripción, evitando así el tiempo de tener que ir a una tienda a buscar la prenda que se quiere. Hola, mi nombre es Milena López Avedra, soy cofundadora de Carpe, camisas a la medida por suscripción, soy diseñadora de modas e ingeniera de sistemas. Carpe es camisas a la medida por suscripción, somos una plataforma web que va orientada a los clientes que no se sienten bien con las tallas estándar del mercado de camisas o que muchas veces no cuentan con el tiempo necesario para ir a buscar una camisa que les quede bien. Entonces, a través de la plataforma van a poder agendar la primera cita gratis, en la cual vamos a ir donde el cliente, ya sea su apartamento o su oficina, los clientes tendrán la opción de conocer nuestras telas, realizamos la toma de medidas y vamos a resolver todas las dudas que tenga el cliente. Toda esta información queda almacenada en nuestra plataforma web. ¿De dónde nace la idea de Carpe? Nace de mi papá y mi esposo, mi papá tiene dos tallas de camisa, entonces le toca siempre conformarse con que no le apunta el cuello o simplemente dejárselo abierto. Igual mi esposo, es alto y de brazos largos, entonces casi siempre las camisas le quedan cortas de brazo o les quedan de ombliguera, entonces es difícil conseguir esa talla estándar en donde se puede unir todas las partes de la camisa. El 75% de los hombres no se siente conforme con una camisa, con las tallas estándar del mercado, entonces por eso nace Carpe, tomamos las medidas y nos ajustamos al lugar y tiempo del cliente. Actualmente estamos en un proceso de acompañamiento de apps.co, descubrimiento de negocio, llevamos aproximadamente 13 semanas de acompañamiento en la cual hemos recibido asesorías y mentorías, hemos tenido diferentes talleres de liderazgo, finanzas, partes legales que nos ayudan al crecimiento de manera positiva en nuestra empresa. Con Carpe Camisas a la Medida queremos llegar a nuevos sectores en Bogotá, poder expandirnos en nuevas ciudades en una primera etapa y en una segunda etapa poder llegar internacionalmente. Queremos contar con asesores Carpe capacitados que puedan realizar esta primera visita a los clientes que lo prefieran, o la otra forma es que los clientes puedan ingresar a nuestra plataforma, a través de videos explicativos puedan tomarse las medidas y poder realizar todo este proceso en línea. La idea con Carpe es poder llegar a ser los líderes en Camisas a la Medida y personalizar todo este proceso en base a los gustos de cada cliente. Los invitamos a que ingresen ya a nuestra plataforma www.carpe.co Recuerden Carpe con K y agenden su primera cita para poder tener una camisa a la medida. La 10 Club es una solución digital para la gestión de partidos de fútbol. A través de la plataforma se arman, se organizan y se planean los partidos. Los torneos para los aficionados de Bogotá. La 10 es una solución digital que venimos trabajando con un grupo de compañeros amantes del fútbol hace más o menos un año y en esta estamos ofreciendo soluciones de canchas disponibles y de unir equipos en torno al fútbol aficionado en el país. Esta idea nace de la pasión que sentimos nosotros y el amor que llevamos en el corazón por el fútbol. Somos un grupo de amigos que venimos jugando hace más de 10 años y vimos la necesidad que tienen todos los equipos de fútbol aficionado en el país y es querer convocar un partido que las personas asistan y cumplan. Y lo más importante, poder conseguir una cancha en un horario viable y que esa cancha esté disponible a un precio asequible. Fue creada porque identificamos que había un problema para el fútbol aficionado y es que no había muchas herramientas digitales que apoyaran al fútbol aficionado. Veíamos que era muy complicado conseguir una cancha que estuviera disponible en un horario adecuado para el presupuesto de las personas. Además, era difícil ir a reservarlas o que ir hasta el banco o presencialmente hasta la cancha. Es complejo el tema de gestionar los equipos, de que todos participen, de hacer la vaca y creemos que ya existen las herramientas digitales para poder meterle tecnología al fútbol aficionado. Tú tienes tu equipo o tu grupo de amigos y quieres jugar un partido, pero no quieres hacer esa labor ingorrosa de llamar, convocar, ir al banco, ir a la cancha a pagar, esperar que lleguen las personas completas, si falta uno conseguir el reemplazo, colocar dinero adicional por otras personas que incumplieron. Entonces nosotros como club nos encargamos de suplir todas esas necesidades y solo concretamos al jugador de fútbol con la cancha y a ellos dos los unimos y nos encargamos de que tú solo disfrutes tu partido. El vínculo con el Ministerio TIC se dio a través de una convocatoria que hicimos con apps.co. Ellos llamaron a equipos de emprendedores que quisieran desarrollar su negocio y nosotros nos inscribimos y la verdad fue el mejor socio que pudimos tener, ya que ellos realmente nos catapultaron a otro nivel y llevaron nuestra idea de negocio a que fuera una realidad. El apoyo ha sido total, o sea, por medio del Ministerio hemos conseguido un apoyo legal, comercial, en la parte jurídica nos ha servido muchísimo, en la parte de la monetización nos abrieron los ojos respecto de lo que es importante para un emprendimiento. Desde la 10.club queremos agradecer al Ministerio TIC por el apoyo que nos han dado y por acompañarnos en hacer este sueño realidad y quiero invitar a todas las personas que se gozan el fútbol a que entren a www.la10.club, se registren con nosotros y se dediquen a lo más encantador de este deporte. ¡Disfrutan! La siguiente es la historia de Nancy Sandoval, todo un ejemplo de superación. Ella es la gestora del Kiosco Vivo Digital en la vereda Dicho, en Nobsa, Boyacá. Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta... Mi edad de trabajo comienza a las tres y media, llego, abro el kiosco, ingreso, prendo los equipos, luego abro la puerta para que entren los usuarios. Cuando hay actividades, entonces se citan a una hora determinada, la gente llega, entonces ya tenemos listos los equipos, el tema, el televisor, las actividades que se van a realizar. Y ya cada uno pues se hace como una socialización de lo que se aprendió, de lo que les sirve para ellos las actividades. Internet a un paso de tu casa. Mi profe, una buena persona, muy amable, muy buena gente para enseñarnos, no es malgeniada, entonces uno puede tenerle confianza para poder preguntarle algo. El uso de la tecnología en el Kiosco Vivo Digital puede ayudar a toda una comunidad a encontrar diferentes parámetros de la vida moderna. Mi labor como gestora del Kiosco Vivo Digital, además de administrarlo, es servir de puente entre la comunidad y las tecnologías. Tecnología en la vida de cada colombiano vive digital. En la actualidad no toda la información que circula a través de las redes sociales es real, al contrario, a cada segundo estamos expuestos a la desinformación por culpa de las noticias falsas o las llamadas fake news. Por eso acá les indicamos cómo no caer en ellas. Entre otras noticias se aproxima el lanzamiento de Roomboard, la aplicación que permite buscar y armar peleas entre los usuarios. ¿Alguna vez a alguien se le ocurriría que esto es real? Imagínense que sí, que sí, sí. Esta noticia falsa duró causando revuelo muchísimo tiempo en redes sociales y siendo compartida por periodistas en medios. Más adelante se supo que en las tiendas de aplicaciones nunca existió el registro de esta plataforma en ninguna de las tiendas de aplicaciones y que todo se trató de una broma planeada por un ejecutivo de mercadeo estadounidense. Así como esta, existen muchísimas otras noticias falsas. Por ejemplo, en una ocasión la aerolínea Virgin Australia publicó en su cuenta de Twitter un video diciendo que perros serían azafatas en sus aviones. La gente no dudó en compartir la noticia y más adelante la misma aerolínea dijo que todo era una broma. Por eso creamos Verdad Digital, esta nueva sección de Vive Digital TV que busca desmentir las noticias falsas o las también llamadas fake news. Para aquellos que no lo saben, a una noticia falsa también se le llama bulo y es el intento de convencer a un grupo de personas que algo falso es real. Por eso les quiero dar cinco recomendaciones para no compartir noticias falsas. Primera recomendación, observar bien la URL. Muchas veces es copiada o en el peor de los casos, inventada. Segundo, los títulos. Si son muy llamativos, muy sorprendentes y en mayúsculas esa noticia es falsa. Tercero, verificar la fuente. Cuarto, observar la fecha. A veces compartimos noticias de 1970, eso no es posible. Y quinto, observar si el medio del que proviene la noticia se dedica a hacer parodias. Estas fueron mis recomendaciones. Nos vemos en el próximo capítulo de Vive Digital TV para desmentir nuevas noticias falsas. Chao. Buscando más historias visitamos el kiosco Vive Digital en la vereda El Salado en Río Sucio Caldas. Y esto fue lo que nos encontramos. Internet a un paso de tu casa. Bienvenidos a la comunidad de El Salado, municipio de Río Sucio Caldas. Ella es Ana Lucía Bañol, custodia de semillas, criollas y nativas de la región. Se acerca al kiosco Vive Digital para proteger su legado ancestral. Y por medio de este ha logrado obtener reconocimiento a nivel nacional e internacional. Yo cultivo mis semillas nativas, tradicionales, que nuestros ancestros nos dejaron en nuestro territorio. Utilizo el kiosco Vive Digital para mandar información. Y para yo también enviarles lo que yo he aprendido y he recuperado. Hablé con la gestora. Entonces yo le dije, ¿cómo le parece que están escribiendo productores orgánicos para un encuentro mundial en la India? Todo fue por internet. Y ya tomamos pues el proyecto y todo eso. Entonces nos dieron pues las indicaciones. Me faltan, sino que como menos de 15 días para irme a representar a Colombia y a la India. Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas. Con el kiosco Vive Digital podemos avanzar mucho más, sacar nuestros territorios adelante e ir a representar a Colombia y a otros países. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente. Y llega el momento de nuestras recomendaciones en el top de tendencias digitales, blogs y aplicaciones con Antonio Villalba. Hola a todos, bienvenidos a Top Digital en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Ya empieza Navidad y con ella les traigo varios recomendados que harán de estas fiestas momentos muy felices y muy, muy digitales. ¿Están preparados para vivir un viaje con Papá Noel? Pues mi primera recomendación para hoy se trata del juego en línea Sigue a Papá Noel. Esta es una plataforma imprescindible para estas fechas, creadas directamente por Google y en ella encontramos entretenimiento y diversión para adultos, pero sobre todo para los más pequeños. Y es que esta plataforma plantea toda una serie de minijuegos y videos para disfrutar de los días previos a la llegada de Papá Noel, quien llega el próximo 25 de diciembre. De tal manera que cada día que visitamos la aldea de Papá Noel en la aplicación, encontramos un nuevo minijuego desbloqueado. ¿Y cómo dejar pasar estas fechas sin unas increíbles y deliciosas recetas? Pues la tecnología y la cocina se fusionan. Por eso, mi segunda recomendación es la aplicación Recetas de Navidad. Allí encontrará más de 2,000 recetas navideñas y le ofrece la posibilidad de buscar por ingredientes, tiempo, costo, país, dificultad y otras opciones. Con esta aplicación, usted también podrá guardar las recetas favoritas en su celular para consultarlas de forma rápida y constante. Bien, ¿y quieren convertirse en un elfo o duende de Navidad? Por eso, mi tercera y última recomendación es la página y la aplicación Elf Yourself, así como lo ven escrito en pantalla. Esta es una de las aplicaciones navideñas con más éxito y que además cuenta con un gran número de descargas a nivel mundial. Elf Yourself genera graciosos y divertidos videos en los que puede poner la cara de sus amigos, familiares o incluso la suya sobre cuerpos de duendes que bailan al ritmo de los famosos villancicos. La app permite añadir hasta cinco fotografías. Anímense y sean un elfo en esta Navidad. Bien, hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. Ya nadie se va a dar por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Ya son 1,025 zonas funcionando. Pero cumplimos lo que prometimos, así que no se gasten sus datos. Ingresen a www.wifigratis.gov.co para conocer su zona más cercana. Cumplimos lo que prometimos. Superamos la meta y ya instalamos más de 1,000 zonas Wi-Fi gratis a lo largo y ancho del país para que todos se conecten sin costo alguno. Ahora nadie se va a dar por internet. Entra a www.wifigratis.gov.co y conoce tu zona más cercana. Y para terminar, Colombia se conecta. Acompañamos a nuestro ministro David Luna en su incansable agenda para conectar el país. Aquí está. Hoy ponemos en marcha los centros de transformación digital, aliados fundamentales de Mintic y de Impulsa, nuestras cámaras de comercio, nuestros gremios como Fenalco o como ACOPI. Y son nada más y nada menos que unas inversiones importantes que se van a desarrollar en 18 regiones del país. 18 centros de transformación digital que tienen que ser los socios estratégicos de las compañías de software y del sector TI para poder apoyar a las MIPIME en el desarrollo de esos procesos. Y esos centros de transformación digital, entonces, van a permitir algo tan valioso y tan importante como entender cómo podemos avanzar en esos procesos. Muy bien, amigos y amigas, así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Vive Digital TV. Hasta la próxima. Chao. Chao.